Cuantioso robo se produjo esta mañana en una fábrica de premoldeados ubicada en 25 de mayo del 2700. El hecho fue descubierto 7 y media de la mañana, cuando como todos los días su dueño y los empleados llegaron para trabajar y descubrieron que habían barreteado la puerta y se llevaron herramientas costosísimas por más de 250 mil pesos. Son zorras de hidráulica, se llevaron 4, máquinas de volteo 2, sensitivas, amoladoras, vibradores manuales, que no son herramientas comunes, son específicos para este trabajo, que no se la van a vender a cualquiera y que se la llevó, obvio, no? Y las robó. ¿Estamos hablando de herramientas caras? Hay herramientas caras, más de 250 mil pesos más, que yo, mirá, nos habían robado hace dos años las mismas características de valor, ponele, casi 300 mil pesos hace dos años. Ahora nos robaron la mitad de las cosas, pero estas cosas que se llevaron ahora no las van a vender a cualquiera. Un vibrador es para hacer, no sé, eso lo usás para hacer edificios, para plateas, me entendés, no? ¿Qué más? Las zorras, son, están homologadas, traen numeración. Decís que es la segunda vez ya que le roban. La segunda vez que nos roban. Nosotros estábamos ubicados en Villa Elfina, anteriormente. Y bueno, nos vinimos acá porque pensábamos que era más seguro el galpón, el taller, pero para los chorros no hay nada seguro. El perro estaba, tenemos un perro que es malísimo, se ve que, o conocí a alguien el perro porque no mordió a nadie. También, ¿qué más te puedo decir? Huellas de las máquinas que se llevaron. Para el propietario de este comercio no quedan dudas de que los delincuentes sabían muy bien a lo que venían. Incluso debieron venir preparados con vehículos grandes para poder transportar herramientas que además de ser muy costosas son grandes en tamaño. Allá atrás del todo, no movieron nada. ¿Cómo las subís? Si las tenés que trasladar donde tenés el final del galpón, las tenés que trasladar al hombro. Nosotros las trasladamos entre cuatro personas por ahí para subirla arriba a la camioneta. Y fijate todo sin luz, porque yo cortamos la luz acá. ¿Cómo hacés para venir para acá con semejantes cosas? Después de haber padecido un robo en la zona de Villa Delfina, decidieron mudarse hasta este otro sector, el cual parecía un poco más seguro. Sin embargo, al descubrir esto, causa indignación, causa bronca y causa mucho dolor. ¿Laburo? No hay laburo, en realidad. ¿Y que te roben? ¿Cómo que me genera indignación? Me genera, no sé, ir a la casa de cualquiera a ver si están mis cosas. O sea, eso es lo más, eso es lo primero que piensa una persona, me parece. Agarrar, decir, ver a la gente que las que se juntan a chupar en la esquina, como acá, ponele. A esa gente, ya te lo, como que creés que son ellos los que te robaron. Ir a romper la cabeza, hacerle cosas. ¿Me entendés? Eso es lo que me genera. Se le entra a la casa. Se le entra, se le patea todo, se le entra a la casa. Ya está. Que se termine eso de, si la policía vino en los medios, antes que, la policía llegó después, una hora después, una hora después que ustedes llegaron.